Ignacio Soto, director general de la cadena SER. Y resalto un dato importante del consumo de radio, que se consumen en torno a tres horas diarias de radio todavía. Tres horas diarias sigue siendo un dato muy relevante. Andrés Cardó, presidente de la consultora Andrés Cardó y asociados. España, por ejemplo, unos datos que pude ver en la pandemia cayó la participación o el share de ingresos publicitarios hasta 6,5%. O algo así, pero estaba en 9. Si cogemos la participación de la publicidad digital, ingresos publicitarios digitales, sobre el total de ingresos publicitarios, el 2007, antes de Lehman Brothers, no llegaba al 10%. Y el año pasado, 2021, en España, ya ha superado el 50% de los ingresos publicitarios totales. Jorge Haley, gerente de RCN Radio. Yo creo que la invención del smartphone, por eso a veces uno no sabe si putear a Steve Jobs o agradecerle, ¿no? Porque lo primero que hizo el smartphone fue abaratar tremendamente el costo de acceso a la conectividad de la ciudadanía. Media Aventurados Podcast, temporada 3. La transformación. Presentado por Jorge Haley. La Universidad Internacional de La Rioja organiza una serie de eventos en Madrid donde se habla del futuro de los medios de comunicación. Me invitaron junto al director general de la cadena SER de España, Ignacio Soto, y bajo la dirección y la moderación de Andrés Cardó, economista, consultor y un muy experimentado ejecutivo internacional. Les quiero compartir en este episodio el resumen de lo que allí conversamos en este evento organizado por la Universidad en Internet, la UNIR. Muy buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos la sesión de radio dentro del seminario El futuro de los medios de comunicación. Vamos a comenzar por, como hemos hecho en otras sesiones, por el inicio. Aunque el inicio ya data de hace 15 años y nos comienza a parecer una cosa un poco lejana, pero los que estamos aquí lo hemos vivido. La crisis de Lehman Brothers coincidió con un momento de disrupción digital, más crisis financiera, recesión global, que fue terrible. Y eso tuvo un impacto durísimo sobre la industria de medios de comunicación. Solamente a manera de ejemplo, esto es replicable en Estados Unidos o cualquier país de América Latina o Europa. Pero en el caso de España, por ejemplo, pasamos de tener una tarta, unos ingresos publicitarios totales para todo tipo de medios, digitales, analógicos, televisión, periódicos, radio, revistas, todo. Sumándolo todo, teníamos aquí un volumen de, dependiendo de las fuentes, fluctuaba entre 7.500 y 8.000 millones de euros. En el 2013 estábamos en 5.000, en 4.700 de los ingresos publicitarios totales. A nadie le tengo que explicar lo duro y lo rápido que tuvo que ser el ajuste de toda la industria. Y esto que trato de ejemplificar con España, con unos datos de España, era exactamente lo mismo en el Reino Unido, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, Canadá, América Latina. No se escapó nadie. Esa gran crisis, al menos en mi experiencia profesional en aquel momento, me toma aquí en España, trabajando precisamente para el Grupo Prisa y al frente de cadenaser.com. Cuando presento el proyecto de crecimiento y de evolución de cadenaser.com, no había estallado la crisis. Entonces, en ese momento estábamos presentando la idea de contratar más gente, de íbamos a traer nuevos perfiles, y de un día para el otro, ¡paf! Estalla todo. Y todos los planes que teníamos de expansión se convirtieron en planes de reducción. Porque, claro, la plata no daba. Y esto le pasó a todo el mundo. Yo también quiero hacer hincapié en algo que casi nos genera una paradoja. Así como estalló esa gran crisis económica que puso incluso, digamos, los pilares del capitalismo, los puso en seria discusión en aquel momento. En el año 2007, a nivel mundial y digital, un año de los mayores lanzamientos tecnológicos de la historia de Internet. Querido Jorge. Sí, Ia. Bienvenida. En 2007 pasaron muchas cosas en el mundo de la tecnología. Y yo, como la inteligencia artificial que te acompaña, te quiero dar algunos datos. Ponme música, por favor. Uno, nació el iPhone. Dos, surgieron las redes sociales Facebook, Twitter y LinkedIn. Tres, nació la plataforma Change. Cuatro, Google lanzó el sistema Android. También la empresa AT&T lanzó una tecnología para transmitir datos de manera inalámbrica. Hoy todo el mundo habla del Bitcoin. Pues fue en 2007 cuando Satoshi Nakamoto puso en marcha el código para esa criptomoneda. Amazon lanzó el Kindle, su dispositivo de libro electrónico. Otro dato de ese año inolvidable es que en un departamento en la ciudad de San Francisco, unos jóvenes creaban Airbnb. Y ese año se produjo una revolución en Intel, cuando sus procesadores famosos reemplazaron el silicio por un nuevo material, que aumentó exponencialmente la velocidad de tratamiento de datos. En 2007 comenzó la expansión de las llamadas energías limpias, con el desarrollo de tecnologías que potenciaron la energía solar y la eólica. ¿Tienes un proyecto y aún no desarrollaste tu web? Unwebmaster.com es la solución para tener una exitosa presencia online. Y si ya tienes tu web y no funciona bien, o tu página está desactualizada, unwebmaster.com te ayudará a optimizar el sitio. Como oyente de Mediaventurados Podcast, conéctate enviando un correo a eduardo.unwebmaster.com y tendrás una asesoría de diagnóstico gratuita para tener el sitio web que necesitas. ¿Eres podcaster? No lo dudes. La mejor solución la tendrás de unwebmaster.com. Ignacio Soto, director general de la cadena SER. Ha habido dos momentos básicos, que es el inicio y la continuación de la crisis que empezó en 2008 con el declive de Lehman Brothers, pero que se extendió, si recordáis, como hasta 2012. Y por lo tanto ahí hubo un bajón del mercado publicitario en torno a un 20% en esos cinco años que nunca se ha vuelto a recuperar en España. Y después de salir de eso, pues empezamos un periodo de recuperación, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Y en 2020, pues otra vez recordar la pandemia que afectó a todos los negocios, pero desde luego a los medios de comunicación. Y se volvió a producir un bajón de otro 20% en el mercado publicitario, ¿no? Por lo tanto, son dos hitos y dos momentos terribles para el mercado publicitario y para los medios, para la fuente económica de los medios, que es la publicidad. Y que saliendo de la pandemia y empezando la recuperación, pues ahora tenemos la crisis de inflación, crisis energética, crisis de Ucrania, y que es otro momento de incertidumbre, ¿no? En ese mundo donde tus ingresos tienen una fluctuabilidad gigantesca, ¿no? Y una variación que te afecta y te impacta directamente, hemos vivido la mayor transformación que ha podido haber en los medios, ¿no? Y lo que hemos ido acometiendo a la vez que tus ingresos iban deteriorando año a año, ¿no? Yo siempre digo que llevo unos 20 años dirigiendo distintos medios de comunicación, estaba en tele, estaba en radio, estaba en digital, en todos, y en el fondo yo no recuerdo un año donde no haya estado en transformación. O sea, no lo recuerdo. O sea, ya cuando hablo, tenemos hasta la transformación digital, digo, bueno, pues llevo 20 años haciéndola, ¿no? ¿Cómo se han ido adaptando en general los medios a todos estos grandes cambios? Yo creo que la invención del smartphone, por eso a veces uno no sabe si putear a Steve Jobs o agradecerle, ¿no? Porque el surgimiento del smartphone definitivamente cambió todo, porque lo primero que hizo el smartphone fue abaratar tremendamente el costo de acceso a la conectividad de la ciudadanía. A mí me gusta ponerlo en esta cosa, cuando la gente se compra una computadora, y hablemos del año más o menos del 95 en adelante, hasta el surgimiento del smartphone, cada persona que se compraba una computadora, se compraba y se sumaba a internet, era un suscriptor que perdía un periódico. ¿Por qué? Porque la gente empezó a mirar noticias a través de portales de información. Con el surgimiento del smartphone, ahí ya sí nos pegó a la radio, a la televisión, ahí no se salvó nadie. O sea, esto nos ha generado hoy una nueva adicción, y esta nueva adicción es lo que nos exige a quienes estamos en medios de comunicación, tenemos que cambiar el cómo estamos generando permanentemente de que la gente tenga interés en esa economía de la atención por volver a conectarse con nosotros. Andrés Cardó, presidente de la consultora Andrés Cardó y asociados. Es muy importante para entender en los medios de comunicación dos variables, ¿no es así? Para entender si la salud de la cual goza o no determinado medio de comunicación, cómo se comportan sus audiencias, es decir, en el caso de la radio, ¿qué pasa con mis oyentes? Tengo el mismo número de oyentes, van cayendo, aumentan a través del tiempo. Si lo vemos con perspectiva histórica amplia, ¿qué es lo que está pasando? La otra son sus ingresos, porque estos oyentes nos crean una base sobre la cual yo puedo trabajar comercialmente para generar ingresos. En el caso de la radio, además, es particularmente importante porque depende esencialmente de la publicidad, como mencionaba Ignacio. Hay otros medios que están diversificando, hacia suscripción, etcétera, o los periódicos que tenían los ingresos por venta de ejemplares, por las promociones, además de la publicidad. Todo esto también viene cambiando. Creo que el primer punto para destacar es que la radio en general, en el mundo, digamos, todavía goza de buena salud. Pero es como Messi. Y quiero ser claro en esto. O sea, Messi todavía sigue siendo un supercrack, pero tiene 34. O sea, a Messi dentro de dos o tres años, él se va a tener que retirar. O sea, lo que digo, no es que se va a retirar la radio ni mucho menos. Lo que digo con esto es que, ¿qué es lo que nos pasa con el mundo de la radio? La radio goza de buena salud, pero hay que advertir que en los próximos años se va a seguir acentuando la tendencia de cambio en los formatos de consumo. Mis hijos, nuestros hijos, no leen un diario de papel y tampoco están escuchando la radio. Para ellos su vida es 100% en un dispositivo digital. Las audiencias y los alcances de la radio siguen siendo muy amplios. En el Reino Unido, país donde tenemos mucho siempre para seguir sobre los modelos de evolución de radio y de medios de comunicación, porque suelen ir a la vanguardia, prácticamente el 89% de la población adulta escucha todavía la radio semanalmente. Ojo, esto también es importante siempre ver las métricas. Y en Estados Unidos, 90% de la población adulta de los Estados Unidos en la última semana se ha puesto en contacto con la radio en algún momento. Claro, ¿esto quiere decir que escuchan la radio todos los días, que tienen el hábito? No, no quiere decir eso. Está diciendo que ese es el alcance que tienen. Eso no significa que sean fanáticos de la radio. Yo me subí a un taxi. El taxista estaba escuchando la radio. Eso cuenta como parte del alcance. Cuenta como parte del alcance. Entonces, es importante hacer esto. Entonces, la radio goza de buena salud. A nivel de ingresos, la radio obviamente se ha visto afectada. Ignacio fue contundente al comienzo. Es que con cada crisis, la torta publicitaria se nos va achicando. Cuando miramos cómo se distribuye la inversión publicitaria en radio, ahí tenemos un dato, Andrés, que es interesante. Por ejemplo, en países como Colombia, aproximadamente el 14% del total de la inversión publicitaria del país va a la radio. Son países donde la radio es muy poderosa. Cuando me voy a la Argentina, me encuentro que en la Argentina la torta es solamente el 4% del total de la inversión va a la radio. Algunos datos, abundando en lo que acabas de mencionar, en el caso de España, probablemente tenga el dato desactualizado desde hace un año, pero pude ver que con series históricas estábamos alrededor de 25 millones de oyentes en la industria de la radio, incluyendo todo, radio musical, radio hablada, con unas penetraciones, cogiendo una serie desde 1980 que habían fluctuado entre el 51% y el 56%, que era el alcance o reach al que tú te referías. En el caso de Colombia, estaban alrededor de 30, tú has hablado de 18 millones. Estoy cogiendo datos que vienen desde el 2007. En cualquier caso, estamos hablando de Colombia que tiene 45 millones. Colombia tiene 50 millones. 50 millones, un poco más que España, ¿no? Pero tienen 30 millones de oyentes y aquí tenemos 25 en España. Quiero decir, efectivamente, Colombia es un país muy radial y como tú dices, hay unos más radiales que otros, ¿no? No todos se comportan igual en todos los países en relación a los medios. Si vamos a países como más pequeños, Chile, también es bastante estable, igual que los dos anteriores. Quiero decir, es verdad, aguanta bastante cogiendo series desde el 2007, 2010, desde Lehman Brothers hasta la fecha, las masas de oyentes han sufrido oscilaciones, pero en términos generales aguanta bastante bien. En Chile pasa lo mismo, es un país más pequeño, tiene 13 millones de oyentes, con un alcance, una penetración de 60, 70%, también es muy radial, pero sus dimensiones son otras. Sin embargo, México, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, es un país más grande, tiene 120 millones de habitantes, tiene 48 millones de oyentes, 40% de penetración o alcance menos que estos 50, 60 de los que mencionábamos, que mencionábamos anteriormente, pero una cosa que me llamó la atención es que viene cayendo desde hace 5 años. La penetración está por encima del 50%, en torno al 55, que es una penetración alta. Hay que tener en cuenta cuando decimos estos datos son oyentes diarios, quiere decir que todos los días escuchan la radio, quiere decir que si fueras oyentes mensuales, cuando escuchas la audiencia de internet, que son navegadores únicos normalmente, esos son oyentes mensuales, que han entrado una vez al mes a la web que corresponda. Y resalto un dato importante del consumo de radio que se consumen en torno a 3 horas diarias de radio todavía. Es un consumo, pensar en el tiempo que tenemos todos hoy en día y la fragmentación que tenemos de ese tiempo escaso antes de muchas actividades, muchas opciones de ocio, 3 horas diarias sigue siendo un dato muy relevante. En Estados Unidos, para complementar lo que dice Ignacio, el consumo diario de radio está en torno a los 90 minutos. ¿Qué participación tiene la radio si cogemos la tarta o la torta publicitaria total? Mencionaste que en el caso de Colombia estaba en 18. Está en 14, 15%. Bajó un poco por el crecimiento. Pero hace 10 años, tú recorrerás, Ignacio, que estaba cerca del 19-20. Ojo, hablando de las tendencias. Correcto. De acuerdo. Es decir, sigue siendo muchísimo. Mucho. Sigue siendo muchísimo. Pero si coges una serie histórica, voy de nuevo a las series históricas, larga, de 10 años, 15 años, ves que estaba en 20 y que ahora está en 15. ¿Que 15 es mucho? No, es muchísimo. España, por ejemplo, unos datos que pude ver en la pandemia cayó la participación o el share de ingresos publicitarios hasta 6,5% o algo así, pero estaba en 9. Si cogemos la participación de la publicidad digital, ingresos publicitarios digitales sobre el total de ingresos publicitarios, el 2007, antes de Lehman Brothers, no llegaba al 10%. Y el año pasado, 2021, en España y en muchos otros países, en México, en Chile, en Estados Unidos, ya ha superado el 50% de los ingresos publicitarios totales. Y además, una cosa que también está pasando, esto nos lo cuentan los propios ejecutivos del grupo RCN, que cada vez que van a haber clientes, aunque vayan a vender radio, los clientes dicen, ok, te pongo en radio, pero ¿qué me ofreces también en estrategia digital? ¿Qué podemos trabajar en estrategia digital? Hoy tenemos un modelo de publicidad digital programática, pero también tenemos un modelo de publicidad digital en donde todavía muchos grupos de medios siguen teniendo equipos de ventas, de venta analógica más grandes que los digitales. Si ya viéramos que hay un 50% y un 50%, que los grupos de medios también tenemos que entender que ese proceso de esa convergencia digital también está requiriendo la necesidad de tener más equipos digitales. En el fondo, no somos los medios, sino también es el mercado publicitario el que sigue organizado de una manera muy tradicional. O sea, siguen organizados por verticales. En el fondo, dentro de las agencias que mueven el 90% del mercado en general, siguen organizados por televisión, radio, prensa y digital. Y por lo tanto, es curioso aunque el anunciante al final, lo que dice Jorge, dame una oferta transversal, sigue siendo muy verticalizado la oferta. creo que poco a poco es imparable esa tendencia de que se vaya haciendo cada vez más transversal y que sea una combinación de medios, pero que curiosamente ha evolucionado yo creo todavía poco, salvo dentro de las agencias que hay equipos especiales de acciones especiales o acciones transversales, sigue siendo muy verticalizado. Vamos a entrar a un poco a ver la radio con un poco más de detalles si les parece porque cuando hablamos de radio parece que todo es homogéneo, ¿no es cierto? Y hay muchos tipos de radio, hay radios habladas, talk radio en inglés que es como normalmente se le llama, radios musicales que es el otro gran monstruo dentro de la industria de radio, pero hay más, hay inclusive radios temáticas como radio deportivas, etcétera, hay radios que solamente transmiten en ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México, Los Ángeles donde el tráfico, los atacos son terribles, se dedican exclusivamente a decir por dónde tienen que ir los coches y también emiten publicidad, es decir, hay radios de todo tipo, pero vamos a concentrarnos en dos tipos, la tipología creo que básica es la hablada, la generalista. en el caso de la radio hablada creo que es importante mencionar que producir radio hablada es muy caro y acá el señor Ignacio Soto que debe tener que firmar la planilla de los salarios de la gente, de toda la gente que tiene que ir trabajando en la cadena ser cada vez que debe mirar la nómina va a decir joder macho cuánto, la que pagamos en salarios, eso es para hacer radio hablada, ¿qué pasa con la radio musical? la radio musical es mucho más barata, es mucho más barata porque vos en la radio hablada tenés que llenar de personas que están hablando todo el día, en la radio musical ponés discos y podrías pasar todo el día discos y que no salga prácticamente nadie y tener un locutor de turno que intervenga, entonces, primer punto, desde el punto de vista económico, la radio hablada que apuesta mucho más por la influencia, por la relevancia informativa, por una parte de servicio público, es un medio mucho más costoso con lo cual está mucho más expuesta a los vaivenes de la rentabilidad que la radio musical, porque en la radio musical si tú tienes tres locutores y se te cae la pauta publicitaria, pues entonces haces doce horas y el resto pasas música y habrá gente que te puede estar escuchando casi como si fuera una playlist, en cambio en la radio hablada no puedes hacer eso, tú no puedes poner el programa de la mañana grabado a las cinco de la tarde porque sabemos que no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo o en el país en ese momento. Y el segundo aspecto con el que cierro es qué pasa con las audiencias. Claro, si nosotros midamos las audiencias adultas, adultas, vamos a encontrar que hoy una persona que tiene de 50 años para arriba, lo más probable es que en su consumo diario, en su dieta diaria de contenidos, la radio hablada ocupe un gran tiempo y un gran espacio. En cambio, cuando vamos de 50 años para abajo, nos encontramos que esa dieta de radio tiene mucho más de musical que de radio hablada y de informativa. Y ya cuando nos vamos a las generaciones por debajo de los 30 años, ahí tenemos que decir que básicamente la poca dieta que tienen de radio va a ser esencialmente de radio musical y más enfocada con el entretenimiento, sobre todo con productos que conecten mucho con ese público digamos que encuentra una radio que se identifica con él. Cuando pensamos en la radio creo que seguimos en general en la mente de todos seguimos pensando en la radio tradicional casi en el aparato de radio del coche o de la casa y eso ha cambiado brutalmente. La radio como tal es una de las maneras de llevar nuestro contenido al usuario pero la radio hoy en día y a base de todas esas transformaciones que hemos ido hablando la radio es radio tradicional desde luego pero no solo radio tradicional tiene un desarrollo digital gigantesco tiene un desarrollo de sus contenidos en redes sociales gigantesco tiene un catálogo de podcast enorme y tiene otra cosa que son los eventos donde al fondo estás conectando de otra manera tu radio con el público con tu oyente o con tu usuario ¿no? Entonces creo que podríamos definirlo más como audio ¿no? y un ecosistema en torno al audio que como radio y sería más exacto de lo que es ahora mismo la radio ¿no? Y las radios las radios somos el principal productor y los que más know-how tenemos sobre cómo se hace el audio ¿no? Entonces yo creo que ese consumo si lo miras en la radio tradicional puede ocurrir ¿no? Esos fenómenos de envejecimiento que por otro lado me obsesiona mucho como imaginaréis ¿no? Pero veo también en el caso de España que ese envejecimiento del oyente de radio en el fondo va muy correlacionado con el envejecimiento de la propia población española o sea no es que haya de repente una disrupción muy grande en el fondo la población española está envejeciendo y por lo tanto claro que el oyente de radio que es un reflejo de la sociedad va envejeciendo ¿no? Pero fijaros el dato que hablabas ahora de Radio Hablada Radio Musical este 2022 fue el récord de audiencia de la Radio Hablada en los últimos 25 años cuando damos los datos de audiencia por ejemplo de la Radio Hablada el 21% del consumo ya viene de medios digitales de todos los medios que estás viviendo desde el manspeakers hasta voces el móvil todo pero que se suman ¿no? Yo creo que la radio ha sido el medio más inteligente en cuanto al tema de audiencias ha sido muy muy listo ¿no es? porque ¿qué pasó con la prensa? Separaron consumo de papel consumo digital separaron la audiencia la fragmentaron ¿qué pasó también en la televisión? Es el consumo de televisión tradicional el consumo de vídeo on demand lo han separado la radio lo ha unificado todo y te da igual si lo que mido es la audiencia total de mis programas da igual que me escuches en directo en diferido en streaming desde el coche desde un smart speaker y por lo tanto en ese sentido ha jugado muy bien la partida de la digitalización estoy totalmente de acuerdo contigo hay que hablar del ecosistema de audio hemos hablado de publicidad de nuevo como si la publicidad fuera homogénea y sabemos que no lo es hay publicidad nacional en la radio se habla de publicidad en cadena no es cierto o publicidad local o regional esto es algo que no tienen todos los medios ¿no? y aquí diversificas en Estados Unidos se ha hecho un estudio donde por cada dólar invertido de una empresa en radio la recuperación son 6 dólares es decir la recuperación de la inversión de la publicidad en radio es muy significativa ese dato es que lo vi hace poco también del Reino Unido era de 1 a 8 o sea que es que es un ratio muy relevante la efectividad de la radio efectivamente es muy buena en cuanto a al servicio para los anunciantes ¿no? y tampoco se comportan igual en términos del impacto económico que puede tener una recesión ¿cómo se comporta la publicidad de los que quieren anunciar en Cataluña o de los que quieren anunciar en Andalucía o en Antioquia porque creo que también países como Colombia como España donde hay muchas ciudades importantes ¿no? esto es altamente relevante el tema de la localidad de la radio que es muy importante y a lo mejor es un poco desconocido a veces España es un caso excepcional en cuanto a desarrollo de la radio local es probablemente la Europa el más desarrollado y probablemente a lo mejor hasta a nivel mundial ¿no? y es una de las fortalezas también de la radio entonces tanto en contenidos como en publicidad porque lo entendáis la radio tiene tres maneras de emisión una que es en cadena que es en todas las antenas al mismo tiempo está sonando la misma publicidad y el mismo contenido luego desconecta a nivel regional quiere decir en la misma región en la misma comunidad autónoma región está sonando la misma publicidad y el mismo contenido y luego tiene un último nivel de desconexión que es a nivel local donde está sonando contenidos y publicidad específicos de la ciudad donde esté emitiendo ¿no? en nuestro caso ese ámbito local hay horas del día donde estamos haciendo en el fondo 100 emisiones más de 100 emisiones 100 contenidos distintos adaptados a lo groño a Cádiz a Sevilla a cada una de las ciudades donde está emitiendo ¿no? y por otro desde el punto de vista del negocio ¿no? Andrés se indicaba muy bien ¿no? la importancia de los anunciantes locales en nuestro caso es más del 50% de los ingresos son anunciantes locales ¿no? algo que es en lo que la radio tiene una fortaleza respecto de cualquier otro modelo de medios es en su localía o sea la gente consume radio porque quiere saber lo que está pasando cerca del lugar a donde vive y el segundo aspecto que es importante también decir es que finalmente la radio ofrece dos cosas que también no ofrecen otros medios que es el alcance ¿sí? gracias a sus señales todavía analógicas de FM o de AM que tienen grandes alcances territoriales y la frecuencia y esto para el anunciante para el cliente es sumamente importante hablemos del podcast hablemos de la radio digital hoy el podcast definitivamente para algunos algunos dicen no es otra cosa que una radio on demand porque al final hay que tener en cuenta que más del 75% de los podcasts que hay en el mundo tienen solamente uno o dos episodios como bien dijo Ignacio hace un rato el mundo de la radio es quien mejor puede sacarle partido a este formato y no por nada en países como España como Colombia como la Argentina cuando uno mira cuáles son los podcasts más escuchados y más consumidos están realizados por gente de radio yo retomando esta parte de la digitalización y de lo que nos pasa a los medios con la digitalización creo que en el caso nuestro de la radio la tecnología y la digitalización suman no canibalizan suman y claro que entran nuevos players claro que entran nuevos competidores pero yo lo veo como que son más las oportunidades que nos dan de las que nos resta analizándolo hay cuatro cosas para mí muy importantes de por qué ocurre esto primero lo hemos hablado varias veces proliferan los dispositivos de consumo de audio antes solo se podía consumir la radio en el fondo pues en el aparato que teníamos todos en casa que teníamos uno dos o tres ahora prácticamente nadie tiene aparato de radio en casa o en el coche que sigue teniendo la radio pero ahora bueno pues el principal dispositivo de consumo es el smartphone en las casas ya que casa hay prácticamente ya la penetración de los smart speakers de los asistentes de voz cada vez es mayor y va a seguir siendo cada vez mayor los coches conectados da igual que sea por bluetooth o que lo traiga directamente pero tienen enseguida la conexión del audio y muy importante cuál ha sido el artículo de consumo de electrónica más vendido creo que en los dos últimos años aparte de los teléfonos los auriculares todo el mundo tiene y es nuevamente una manera de consumir audio también vídeo pero audio básicamente segundo lo estábamos hablando la digitalización nos permite formatear de muchas maneras el mismo contenido yo te puedo partir un programa que no te vas a escuchar porque a lo mejor dura seis horas pero el trocito que te corto de historia pues te lo consumes en otro momento esa variabilidad que nos dan los formatos y adaptación a los momentos de consumo del usuario creo que es otra otra palanca que suma claramente tercero una cosa muy importante que está ocurriendo es que el mundo lo está lo están tomando los asistentes de voz Siri Alexa Google Assistant y que funcionan a través de audio por lo tanto cuando tú le preguntas algo normalmente lo que te responde es audio y lo último que podía ser una traba anteriormente es las comunicaciones pues las redes de wifi las tarifas planas de datos los desplieges de 4G y ya llega al 5G todo eso en el fondo son autopistas a través del cual el audio viajará de una manera mucho más ágil más rápida más barata por lo tanto creo sinceramente que por eso la tecnología y la digitalización son una oportunidad y están siéndolo para nosotros lo que estos dos señores nos están diciendo finalmente es que lo fundamental para ellos es el expertise el know-how en la producción de audio y que tienen estrategias multiplataformas y que llegan a través de diferentes formatos de diferentes dispositivos a través de diferentes canales de distribución pero la esencia está en el audio Media Aventurados y que tengas una muy buena semana nos escuchamos ¡Gracias! 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 Gracias.